El gobernador Silvano Aureoles atribuyó a una relajación en el combate a la violencia e inseguridad en Uruapan y sus colindancias debido al proceso electoral pasado. Dijo que las acciones del resguardo y cuidado del proceso electoral distrajo a las autoridades del combate a la delincuencia en esa localidad del estado. Explicó que los policías destinados a la vigilancia en Uruapan, dentro de los operativos implementados por el grupo de coordinación, se enviaron a cuidar candidatos y boletas. Sin embargo, sostuvo que la seguridad en dicha localidad ya está bajo control y se ha retomado la dinámica de patrullaje y vigilancia. Puso como ejemplo el rescate que hizo la unidad de antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que logró regresar con sus padres a una niña de siete años. Aureoles Conejo rechazó que Uruapan sea un foco rojo en materia de violencia y explicó que en el municipio son varias células criminales las que se disputan el territorio. El mandatario estatal reiteró el compromiso de su gobierno de perseguir y encarcelar a los delincuentes. Yasmín Ferreira, respuesta.